Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia que me ha pillado en Roba y tenía que ser en Roba, por favor, recordad seguirnos en Instagram, DJ Prieto y Neta para enteraros de todas nuestras aventuras en Roba y mucho más, ya sabéis que estamos desconectando ya sabéis que hay que desconectar de vez en cuando y para coger con mucha más fuerza pero esta noticia tenía que informarla porque Playstation 5 chicos, chavales, saldrá a finales de 2020 yo os dije que iba a ser noviembre y creo que va a ser al final noviembre aunque veremos si acaba siendo diciembre, pero vamos, noviembre, apuntad, yo os lo llevo diciendo meses y me equivoco, muy poquito en mis predicciones, así que atentos porque Sony ha anunciado nuevos detalles sobre Playstation 5 y atentos, un avanzado DualShock 5 Sony confirma lo que ya imaginábamos, nombre y ventana de lanzamiento pero da más detalles inéditos sobre esta nueva generación tenemos logo oficial y bueno, confirmado cositas que imaginábamos como que el Ray Tracing será por hardware Sony lo ha hecho público, por fin, lo que todos esperábamos, su nueva consola se pondrá a la venta a finales del próximo 2020 así pues Playstation 5 está disponible para navidades del año que viene, básicamente se confirma también el nombre enumerado que todo el mundo esperaba de la consola, menos mal una de las principales fortalezas de la consola será, aparte de su disco duro SSD el ofrecer soporte para la tecnología Ray Tracing por supuesto, hay aceleración Ray Tracing en el hardware de la tarjeta gráfica de la consola así lo confirmó Mark Cerny en una entrevista con el portal Wired queriendo así zanjar sobre todo las dudas de quien decía que iba a ser por software y todo en la historia por supuesto, Playstation 5, la instalación de los juegos será obligatoria aunque hay algún cambio en la forma de tratarlos dice que en lugar de utilizarlos como si fueran grandes bloques de datos lo que harán con la nueva consola es ofrecer acceso a los datos de una forma más fina y más detallada así lo dijo, así mismo también están obsesionados por decirlo de alguna forma con la inmediatez con los videojuegos multijugador dice que antes tenías que arrancar los juegos para ver qué partidas podías unirte y todo lo demás aunque ahora el arranque de los juegos será rapidísimo no quieren que perdamos tiempo a la hora de jugar a la hora de entrar en los menús multijugador y todo el matchmaking vamos a ver, toda la vida se ha corcido como el matchmaking dicen y aseguran que los servidores multijugador ofrecerán información al vuelo sobre lo que está pasando en tiempo real y los títulos individuales nos dirán también qué recompensas podremos obtener por completarlos y todo eso se verá desde una interfaz exterior y como jugadores podremos elegir qué nos apetece hacer con toda esa oferta de propuestas en cuanto al mando DualShock 5 también hay algunas novedades interesantes por ejemplo, aseguran que habrá haptic feedback para reemplazar la tradicional tecnología de vibración se trata de sentir una serie de sensaciones de respuesta mucho más claras y variadas por poner el caso, chocar con una pared en un juego de conducción transmitirá algo totalmente distinto a hacer una entrada en un juego de fútbol, por ejemplo incluso podremos sentir, aseguran, una variedad de texturas muy diversa cuando pilotemos a través de campos de hierba o vehículos por encima del barro aseguran que se notará supongo que utilizarán una vibración parecida a la de Nintendo Switch así mismo, también hay cambios en los gatillos los desarrolladores a partir de ahora podremos o podrán programar resistencia en los gatillos para transmitir mejores sensaciones a los usuarios por ejemplo, en juegos de conducción es donde notaremos la diferencia al acelerar o al frenar en diferentes tipos de superficies y eso será súper, súper increíble en combinación con lo anteriormente mencionado el feedback háptico tendremos una mejor simulación de diferentes acciones ¡Ojito! explican desde Sony que los desarrolladores ya han comenzado a recibir las primeras versiones del DualShock 5 y que están deseando conocer sus primeras impresiones y ver hasta dónde son capaces de llegar con su imaginación a la hora de proponer nuevas ideas con este nuevo mando explican que es algo más pesado que DualShock 4 pero que tendrá una batería mucho más larga recordad que las primeras novedades son en la consola de Sony ya hace tiempo que nos llegaron pero esto se ha confirmado estando aquí en Roma y teníais que saberlo porque es auténticamente impresionante muchas gracias a todos por estar ahí dejar a tope vuestro like y nos vemos en la siguiente recordad dejar a tope vuestro like y apoyarnos a tope hasta la próxima ¡Chao!